¿Qué tal Marte tras la derrota del juego número 4? Nada, nada cambia, hay que seguir jugando, jugando la pelota, hacer lo que tengamos que hacer para ganar. Yo sé que estamos bajo por dos juegos, pero esto no se ha acabado, nadie puede contar victoria. ¿La mentalidad del juego para mañana, la técnica, varía o sigue la agresividad? Vamos a seguir agresivo, yo creo que es lo agresivo que nosotros vamos a ganar, ¿sabes? Entonces, robando la base, tocando la pelota, yo creo que eso es lo que se necesita. Más de 20 partidos conectando de Hicketer, ¿qué emoción te da eso? Tener ese récord que tú sabes que va a ser difícil de romper. Yo me enfoco en eso, ya lo que se tenía que romper se rompió, lo que estamos enfocados ahora mismo es en ganar, ¿sabes? Ganar y lo que mañana va a ser un buen día para nosotros. ¿Qué le dice un caballo como tú a su compañero, un juego de eliminación? Nada, que salía a divertirse, como quiera que sea, nosotros estamos haciendo un buen trabajo, o sea, nadie se esperaba que nosotros íbamos a estar aquí, lo que es que está siempre agradecido con Dios. A pesar de que pierden el juego, dan la cara por tu equipo y sigues escribiendo tu nombre en la historia, 20 juegos consecutivos, ya pasando la 30 year a Manny Ramírez. No estoy enfocado en eso, como dije, lo que estamos enfocados ahora mismo es, tú sabes, ganar juegos. Esa es la meta, y ahora para adelante hay que ganar, y ganar, y ganar, y ganar. Para ustedes el juego de mañana, ¿qué es? Como todos los juegos, nada, vamos a jugar la pelota y vamos a divertirlo, que eso es lo que nosotros sabemos hacer. Después del partido, Tori y Lobulo, ¿habló con ustedes? ¿Cuál fue ese mensaje del manager? No, no habló con nosotros. La tercera vez que se ven en un juego de eliminación, este equipo es bien resistente. ¿Cuál es la clave mañana de ganar este juego y seguir con vida? Controlar, lo que tenemos que controlar es lo que es jugar el juego. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Contra Filadelfia se vieron una situación similar, ¿no? Mucha gente pensaba que no iban a llegar hasta acá, ahora tienen que ganar tres juegos, ¿no? ¿Qué aprendieron de esa serie y qué pueden trasladar a esta contra los Reyes de Texas? Hay que salir a divertirse, es lo que siempre digo. Este es un juego. Vamos a salir a divertirnos, vamos a salir con la mentalidad de ganar, que es lo que nosotros siempre hacemos. Mañana es un juego que si perdemos, no vamos para la casa, pero vamos a dar lo mejor de nosotros siempre. Pase lo que pase, va a ser el último juego acá en Arizona, ¿no? Un mensaje a la afición que ha estado presente acá, con dos llenazos espectaculares hasta ahora y mañana se espera algo similar. Que gracias, gracias por el apoyo, por el gran apoyo que hemos recibido de cada uno de los fanáticos, o sea, es algo muy bonito estar aquí en la Serie Mundial. Y de verdad que estamos muy agradecidos con ello. Seis carreras en las últimas dos entradas, me imagino que si tenían aún ilusión, ¿no? A pesar de que era un marcador muy desfavorable para intentar una revolta contada. Claro, hay que hacer 27 aos. Todavía nosotros no podemos rendir, nosotros tenemos grandes bateadores, tenemos un talento increíble aquí. Y lo que siempre hemos estado haciendo, o sea, es jugar la pelota y dar lo mejor de nosotros. ¿Le da un poco de confianza en haber despertado con los bates en estas últimas dos entradas? Tenemos la confianza, la confianza no se ha perdido, es lo que hay que creer y salir a jugar el juego. Que tal Marte, muchas gracias.